Dile al que está a tu lado, yo no doy tratado, desato milagros, fluyo en poder sobrenatural, me va entendiendo, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, amén. Me impacta esta palabra porque yo trabajo con invasión y no solamente me enfoco en decir bueno voy a cumplir las etapas, sino también busco tener todo lo que me pueda ayudar a poder tener las condiciones correctas, me va entendiendo hasta ahí. Y por ejemplo yo hago un pre-invasión y el pre-invasión ¿en qué tiene que ver? Primero y principal, pastor, esto va para los pastores, yo tengo que tener en cuenta, si pueden poner el powerpoint, debo tener en cuenta que debo tener los folletos de invasión porque los folletos de invasión me van a ayudar a poder tener la cantidad y ese es muy importante. ¿Por qué es muy importante, pastor? Porque yo tengo que ver cuántos obreros tengo, cuántas personas estimo que me van a ayudar, hay personas que dicen llevo mil y tengo 50 personas, es decir 20 folletos por persona y está bien, te felicito, pero a veces vos decís bueno llevo mil, con esos mil ya está y vos te das cuenta que la gente cuando lo sacaste a la calle los mil te faltaron y vos necesitabas dos mil, ¿por qué? Porque ellos estaban dispuestos a dar más. Cuando la gente comienza a ver las necesidades, mi hermano, la gente comienza a salir a la calle y cuando comienza a ganar las almas, ¿cuántos le predicaron a alguien? Le hablaron a Cristo a alguien, levánteme la mano, y recibió esa persona a Cristo. Contame, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¡Ah, te sentí! ¡Oh, qué power que soy! ¡Oh, saca, taraba acá! ¿Eh? Te sentí decir, ¡wow, Dios me está usando! Te sentí decir, ¡wey! Me sentí instrumento, me sentí una persona que verdaderamente puedo ser parte de todo esto. Vos imaginate que en este tiempo Dios va a comenzar a traer una multiplicación sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre tu congregación, y a las personas que no podías ganarla, ahora la vas a ganar. Levanten, ahora la vas a ganar. Por eso es muy importante que te prepares con los folletos. ¿En qué cosa más tenés que prepararte? Preparate con banner, con remeras, prepárate con gorra, prepárate con el devocional de 71 días. Esto, miren, cada uno de ustedes tendría que tener. Pastores, miren los obreros que van a salir a la calle. ¿Por qué le explico esto? Yo no le estoy queriendo vender, pero tengo que mostrarte la importancia de tener el devocional de 71 días. Vos vas a salir a la calle y si vos querés que la gente hable el mismo lenguaje que vos, ¿cuántos quieren que su gente hable el mismo lenguaje? Tenés que tener el devocional, que todos puedan tener su devocional, que todos puedan hacer su devocional diario, donde durante los 71 días puedan saber qué hacer. Yo no vendo, yo no quiero venderte, pero te tengo que decir la verdad. Yo tengo mi devocional y todos los días comienzo a leerla. Por ejemplo, agarro el día 51, la importancia de la convocatoria, habla el día 51. Imagínense, y termina finalizando con una sugerencia práctica. Invita a más personas al evento evangelístico. ¡Wow! Este devocional no es solamente para lectura, sino también para tener un orden y saber qué cosas tenemos que hacer. Hay muchos pastores que nos pasó, que no sabían qué hacer, no entendían. Pero desde el momento que al apóstol Dios le habló, dice, tenés que hacer algo que tenga los 71. Y armó, me acuerdo, fue a rajatabla. Corrimos, desgrabar, todo el paquete completo. Y está el devocional. Ni se imagina cuántas personas bendice esto. Y es más, acá tenés prédicas, acá tenés enseñanza, acá tenés todo lo que vos necesitás para poder que seas más eficiente tu devocional. Amén. Tener el calendario de invasión, si pueden seguir con la próxima, el calendario de invasión, la gente debe saber si es posible hacer una fotocopia chiquita que cada uno, que sepan la fecha. Fíjense, en Génesis capítulo 11 habla de la torre de Babel. Y la torre de Babel, si ustedes miran en el versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios que ellos tenían el mismo lenguaje. Dice, estaban unidos, dice. Wow, hablaban todo lo mismo. Todos estaban unidos, tenían la fecha correcta. Decían, wow, el 7 de abril inicia invasión. Y el 7 de abril al 20 de abril, nosotros nos vamos a entrenar. Del 20 de abril en adelante, atamos al hombre fuerte y vamos a salir a la calle. Y vamos a demostrar poder sobrenatural de Dios. No solamente del 20 hasta el 10 de mayo. Del 20 al 10 de mayo, nosotros lo que hacemos es salir a la calle y a poder levantar los folletos, a predicar, a evangelizar, a soltar palabras, a orar por milagro, a orar por sanidad. Pero el 10 y el 11, clamamos y germimos las 24 horas seguidas. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Y dentro, después de eso, salimos nuevamente a la calle. Dile al que está a tu lado, vas a ser callejero. Decirle así nomás. Prepárate para ser callejero. Decirle al que está a tu lado. Mirale al de al lado, decirle, un corre camino, un poroto, mi hermano. Decirle así nomás. Vas a salir a la calle. ¿Por qué? Porque el problema no está dentro de la iglesia. El problema está en la calle. El problema, las necesidades están en la calle. Las situaciones difíciles están en la calle. Cuando vos caminas a la calle, Jesús dice que comenzó a caminar y vio a las personas, dice, como ovejas sin pastor, dice. Cuando vos caminas, vas a ver la necesidad de las personas. Vas a ver el dolor de las personas. Por eso es muy importante que las personas tengan el calendario. No para que decís, porque si no hay veces no saben ni dónde están ubicados, ni en el tiempo, ni en el espacio. ¿Me va entendiendo? Mirale al de al lado, ahora estoy entendiendo mejor, decía. Otra de las cosas que es necesario, hay este libro. Este libro para mí es Power. Este libro es Power. Invasión de lo sobrenatural. Porque este te habla del poder del amor, de la consolidación. Te habla del arma más poderosa. Te habla de los diseños. Te habla de las etapas de invasión. En otras palabras, te habla del espíritu de invasión. Hoy voy a estar orando y vamos a estar impartiendo el espíritu de invasión. Wow, yo no sé cuánto lo quieren. Vamos a estar orando. Va a saltarse un manto de milagros, de sanidades, profetas. Mirá, mirá al de al lado. Si vos ves que me estoy quemando, dejale que me queme nomás. Decir así nomás. Por eso tenés que tener esto. Esto es especialmente para el pastor, para que el pastor lo pueda leer. Vos lo tenés que leer. Si yo no sé lo que dice aquí adelante, no entiendo la etapa. Cuando las personas no leen, vos querés hablar el mismo lenguaje y habla cualquier otro lenguaje. No estás hablando lo mismo. Mirá al lado. Ay, estoy entendiendo. Estoy entendiendo ahora eso. ¿Me va entendiendo mi hermano? Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener? Fíjense que todavía no entré a invasión. Debemos tener las planillas Andrés. Wow, para nuestros familiares y amigos. La próxima, Emi. Para nuestros familiares y amigos. Debemos orar por nuestros... ¿Cuál es la planilla Andrés? ¿Y cómo que Andrés? ¿Y qué tiene que ver Andrés? ¿Andrés es tu pariente? No, 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 no. Andrés era el hermano de Simón, el que cuando recibió de Cristo se fue a buscarle a Simón y lo trajo y le presentó al Señor. Por eso es la planilla Andrés. La que tiene en cuenta tu familia. La que tiene en cuenta para orar por la familia de cada obrero. Para orar por la familia de cada persona. Para orar por sus hermanos. Para orar por sus amigos. ¿Me va entendiendo? La próxima. Seguimos la próxima. ¿Qué más? Todavía no entré. Troquel para miembros de la iglesia. Muchas de las personas hacen... Perdón, esa es la planilla de células. Volvé la próxima, Emilio. Troquel para miembros de la iglesia. Bueno, ese es el mapa alrededor de la célula. Tiene que identificar dónde están las células, casas de paz, casas de vida, grupos de vida. Es necesario que identifique los lugares donde usted va a salir a hacer invasión. Por ejemplo, la hermana acá tiene acá en el domo del centenario. Entonces, yo voy a salir en todo lo que es este barrio para poder salir a evangelizar. Salgo a toda la vuelta a barrio Paikín. De este lado tengo Villa Río Negro. Tengo diferentes barrios. Entonces, yo comienzo a salir a los diferentes barrios. ¿Para qué? Porque yo tengo mi célula acá. ¿No es? Un día le pregunté a un pibe y le digo... Che, ¿cómo va tu célula? Ah, re bien, Fabián. Salí a evangelizar. Gloria, Dios. ¿Y dónde te fuiste? Al otro lado de la ciudad. ¿Pero tu célula está acá? Sí, no. Pero gané personas. ¿De qué sirvió eso? Porque las personas se perdieron. Cuando vos no tenés orden, tampoco tenés crecimiento. Cuando no tenés orden, no tenés crecimiento. Dile al que está a tu lado, lo voy a hacer con orden. Dios va a desatar algo sobrenatural sobre sus vidas en este tiempo. Dios, cuando más ordenado está, Pastor, dile al que está a tu lado, me voy a preparar más. El que está mejor preparado es más eficiente. El que está mejor preparado es más eficaz. El que está más preparado crece más rápido. El que está más preparado resiste más. Dile al que está a tu lado, ¿vas a resistir? Luego el troquel para miembros de la iglesia. Hay veces ellos quieren rellenar el folleto de invasión. Si alguno de los chicos lo quiere, le pueden pedir en el stand folleto de invasión. Necesito uno o dos nomás. Ellos quieren rellenar el folleto de invasión y yo no quiero que ellos lo hagan. Sería, quiero que hagan a las personas de afuera. A las personas de la iglesia le hacemos un folleto de invasión especial donde le tomamos los datos y le doy un consejo, Pastor. Y vos decís, pero ¿por qué lo hacé en la iglesia con un folleto nada más, con un troquel? Es muy importante. ¿Cuántos de ustedes saben la necesidad de la gente que está en su iglesia? Ah, qué lindo, ¿eh? En ese folleto de invasión vos vas a saber, no para chismosear, sino vos vas a saber estadísticamente cuál es lo que está rondando, qué es lo que está operando en la iglesia. Por ejemplo, problemas de deuda, hermanos que están endeudados hasta acá, no respiran ya prácticamente. Problemas familiares, problemas de enfermedad. De estadística, a mí me apasiona hablar de estadística. El 31% de las personas aquí en Resistencia, de 181.000 folletos que hicimos el año pasado, el 31% nos dijo que tenía problemas familiares. ¿Me va entendiendo? ¿Se imagina de 181.000? En otras palabras, le estoy diciendo 60.000 personas tienen problemas, 60.000 hogares tienen problemas familiares. Qué loco, ¿eh? Fíjate qué fácil que es. Mirá, ¿viste qué fácil que es? De los adolescentes, de 30.000 adolescentes, de 30.000 adolescentes, el 32% nos dijo que estaba en depresión y en soledad. A mí me apasionan las estadísticas, hermano. Pero hay gente que las estadísticas, pero solamente hay una estadística. No, 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 no. Es un número que hay que trabajar. 30.000 jóvenes, el 30%, es decir, 9.000 jóvenes adolescentes están con una depresión. Es algo gravísimo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿Me va comprendiendo? Por eso es muy importante que nosotros podamos hacer ese troquel. También debemos preparar las planillas WOW y las planillas generales. Las planillas WOW, ¿cuáles son? Son aquellas planillas donde nosotros tomamos los datos, usted puede mirar en el PowerPoint, ya está todo ahí, donde nosotros tomamos los datos de las personas que ya recibieron a Cristo. Es decir, la persona ya recibió a Cristo, la persona ya me pidió visita, ¿dónde va anotado esa persona? Wow. ¿Por qué? Porque es WOW. Sencillo. ¿Por qué será? ¿Es un perro? No, 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 no es un perro. Y la planilla general a aquellas personas que no dieron el dato, pero no mostraron ningún tipo de importancia. ¿Por qué esto? Porque la planilla WOW es la planilla donde más trabajo le voy a dar. Ahí es donde yo me voy a enfocar. Porque esa persona ya está dispuesta. Me dijo que quiere que le visite. Si me pidió que le visite, ¿cuándo le visito? Le caigo a la tarde. Dile al que está a tu lado, le caigo a la tarde. Al otro día a la mañana, dile al que está a tu lado, le caigo a la casa. Dice, ay, no, pero voy a ver, hermano, voy a orar. No, 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 no. Esa persona me pidió visita. Él me dio, me dijo así, te autorizo a que vayas a mi casa. Y mirale al lado, le entro como león, decir así, ¿no? ¿Eh? Me voy a la casa, llego a la casa, oro por la casa, oro por la persona, ministro la casa. ¿Por qué? Si ya recibió a Cristo, ¿cuándo lo visito? Voy a visitarle. No, después del primero de junio. No, 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 mirale al de al lado. No, 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 no. Al otro día, ese mismo día, a la otra tarde, no te pases. Dile al que está a tu lado. No puede pasar 48 horas y yo tengo que estar encima de esa persona. ¿Me va entendiendo? Le llevo la mamadera, la tetera, no sé, algo. Le tengo que... Lo libero, hermano, en serio. Entonces, es muy, pero muy importante esta planilla, porque eso nos van a ayudar a tener orden. Luego de eso, le defino qué es invasión del amor de Dios. Fíjense que hice una previa para que usted pueda entender que eso es importante. Por eso es cada uno de los libros. ¿Usted quiere fluir con una fe mayor? Compra este libro, mi hermano. Tiene que tener este libro. Tiene que tener. Aprender el poder de la fe, a desatar milagro, a fluir el milagro. Amén. Tiene que tener. Ay, no, pero cómprelo. Lo estuvimos con los pastores en el auditorio nuevo que se está construyendo como iglesia. Verdaderamente algo extraordinario. ¿Cuántos pastores quieren un templo así en su ciudad? ¿Cuántos? No, pero algunos de Chile me van a decir. No, 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 pero es pesado. ¿Será que hay algo imposible para el Señor? No, 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 no. En Ecuador no puede ser. Nunca sucedió eso. Bueno, como nunca sucedió, ahora va a suceder. ¿Me va entendiendo? Lo que no ha sucedido, ahora va a suceder. Porque Dios no va a dar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios nos va a entregar. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? ¿Qué es invasión? Te voy definiendo. ¿Qué es invasión? Invasión del amor de Dios es un movimiento de oración. Mirale al lado. Hay que orar, decí. Oración, ayuno. Oración, ayuno. Liberación territorial. Evangelismo sobrenatural. Y afirmación de fruto. Vuelvo a repetirte. Eso es invasión. Es un movimiento de oración, ayuno, liberación territorial, evangelismo sobrenatural y afirmación de fruto. ¿Por qué oración y ayuno? Porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Mirá, mirále al de al lado, mirále al de al lado, tocarle al de al lado, decirle, che, veo que tenés demasiado reserva vos. Decirle así no más. Está medio gordito, decirle al de al otro lado. Creo que debés ayunar por lo menos 10 días más. Tenemos que ayunar, mi hermano. Hay que ayunar. Porque nosotros vamos a liberar. Vamos a liberar espacio. Vamos a liberar atmósfera. Vamos a tener confrontaciones demoníacas. Y cuando nosotros más estemos en oración y ayuno, más fuerte va a ser la caída del diablo. Más fuerte vamos a ver la mano de Dios. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Es muy, pero muy importante que nosotros trabajemos con eso. Es un movimiento de liberación territorial. ¿Por qué? Porque vamos a liberar territorio. Cada familia que vos ganes es un territorio nuevo que vas a conquistar. Hay pastores que dicen, gané 20. Oh, festejo por los 20, salto, doy vuelta a carnero. ¿Sabés por qué? Porque 20 pueden transformar una ciudad. Solamente, escucha esto, solamente se necesitaron tres personas leprosas para entrar a un campamento filisteo, sacar agua de ese lugar. Wow. Solamente se necesitó una persona para poder transformar y ser promocionada como Daniel. Solamente se necesitó una externa. ¿Para qué? Para influir al rey y traer salvación sobre muchos hijos de Dios. Cada persona que vos ganes nunca mires con un ojo pesimista. Miralo con los ojos de la fe. Miralo porque Dios está llamando a gente con una mentalidad diferente. Y no solamente Dios está llamando a gente con una mentalidad diferente. Vos tenés que recordar una promesa que en los postreros días, Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y si Dios va a derramar de su espíritu, ¿qué sabés vos si Dios no está por hacer algo maravilloso con esa persona? Te voy a contar un testimonio. El 4 de septiembre del año 2004, me invitaron a las 2 de la tarde a una célula. Yo inconverso, 100% carne, hermano. En serio, un desastre mi vida. Bailarín, pachanguero, borrachito. Borrachito, borrachito. Todo, todo, ¿eh? Mirala de al lado, si vos no eras trigo limpio. Decir así nomás. Él ya te va a entender, ¿eh? Pero me invitaron a una célula y me invitaron a una célula de poder. Para mí hay algo clave. Vos no podés predicar. Hola, hermano. ¿Cómo andas? Dios le bendiga. ¿Cómo están? Hoy vamos a dormir juntos. ¡Ah! No, dile al que tal, le meté candela. ¿Eh? Y ese día me metieron candela a mí. Y yo conocí al Señor en esa célula. En esa célula. ¡Wow! Decía John. ¡Qué bien que me siento en este lugar! Recibí a Cristo, pero tenía una paz exagerada. Nunca más me aparté. Nunca más. Por eso para mí es muy importante lo que nosotros hacemos. Cada cosa que vos hagas va a remarcar y va verdaderamente a repercutir. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando vos tenés una atmósfera llena de Dios. ¡Wow! Las personas pueden sentir la atmósfera que hay alrededor de uno. ¿Amén? ¿Qué otra cosa más? Él le decía liberación territorial. Cada persona que vos ganes puede influir a multitudes. Cada persona. He ganado persona, miren, seca como lengua del oro. No tenía nada. Pobre como una rata. En serio. Y hoy son ricos. Personas que vivían en bici y los padres le dijeron, siempre vas a ser pobre. Y hoy tienen auto, hoy tienen camioneta, hoy tienen supermercado. Gente que nunca creyó en ellos. Y ellos vivieron 15, 20, 30 años con esa misma condición. Pero venimos, dimos una palabra, soltamos, liberamos y declaramos que Dios iba a cambiar toda condición de esas personas. Cuando hay una liberación territorial, no solamente se libera el territorio, sino también la mente y la atmósfera de la persona. Cuando nosotros liberamos territorio, comenzamos a cambiar la atmósfera. Dile al que está a tu lado, vamos a cambiar la atmósfera. Su ciudad va a ser conmovida. Su ciudad va a ser conmovida. Ustedes saben que recién fue el gobernador de la provincia del Chaco. Pero ¿saben por qué? Porque la ciudad está siendo conmovida. Ellos no pueden creer que los evangélicos puedan hacer dos eventos, tres eventos al mismo tiempo. Porque ellos no creen en nosotros. Pero Dios sí cree en nosotros. ¿Entendés? Y tenés que entender algo. Donde Dios puso el ojo, ¡guau! Dios pone la bala. Dios pone bendición. Dios derrama su gloria. Dios derrama su unción. ¿Me va entendiendo? Tenemos que entender eso, mi hermano. Amén. Vas a liberar territorios. Lugares que nunca habías llegado, lo vas a liberar. Invasión también. Invasión también es evangelismo sobrenatural. Nadie puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata. Vamos a liberar territorio, vamos a atar a hombres fuertes. Y vamos a salir a la calle a mostrar poder sobrenatural de Dios. ¿Me va entendiendo? Salimos a la calle con un folleto sencillo. Pero no nos vamos a folletear. Yo no me voy a entregar folletos. Yo me voy a demostrar. Dile al que está tú. A demostrar. Tengo que tener tiempo. Dile al que está tú. Tengo que tener tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que se van a quebrantar delante de mí. Se van a llorar personas delante de ti. Se van a manifestar. Miren, estoy estableciendo una atmósfera profética en este momento. Estoy declarando cosas que están produciendo en la atmósfera alrededor tuyo. Mira, te vas a parar delante de alguien. Van a comenzar a zapatear delante de tuyo. Van a caer ahí. Se van a manifestar ahí. Vos lo vas a liberar. La gente va a decir, ¿qué le pasa? Tranquilo. Yo sé qué le pasa ahora en el nombre de Jesús. Y ahí lo vas a liberar. ¿Me va entendiendo? Vas a entrar a un sanatorio. Vas a entrar a un lugar donde todo. Hay llanto y se va a transformar de llanto a alegría. De tristeza a gozo. ¡Wow! De pobreza a riqueza. Liberación. Dile al que está a tu lado. Liberación territorial. Evangelismo sobrenatural. ¿Por qué? Ustedes saben que visité una casa. Y era extraordinaria. Creo que algunos deben conocer este testimonio. Visité una casa. Y algo muy loco pasó en la casa. Porque en esa casa era... La pared de la casa era de plástico. Toda la pared era de plástico. La chapa era de cartón. Porque le donaron un terreno. Y tenía el terreno ahí. Pero no tenía. Pero llegamos a ese lugar. Le hicimos invasión. Compartimos una palabra sencilla. Le hablé de Dios. Recibió a Cristo. Y luego que recibió a Cristo le digo... Comencé a sentir un aroma diferente en ese lugar. Y le digo yo... Acá hay una unción de prosperidad en este lugar. Y comencé a profetizar donde no hay. Profeticé donde los huesos estaban secos. Profeticé donde no había plata. Profeticé donde no había construcción. Profeticé donde no había pared. ¿Y saben qué? Hoy, a los dos meses después, ellos tenían pared, tenían auto, tenían esto, tenían una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque cuando vos crees lo que Dios te habló, Dios va a operar. Lo que fue soltado en la eternidad. Creído en el presente de esa cosa en el ahora. ¿Me va entendiendo? Dile al que está. Tú lo tengo que creerle a Dios. Tengo que creerle a Dios. Entonces salimos a demostrar poder sobrenatural de Dios. Evangelizamos no para quedarnos bien. Siempre hacemos un speech. Los pastores en el manual van a un speech de cómo hacer. Donde le decimos qué tienen que hacer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Gómez. Soy de la Iglesia Cristiana Internacional. Y estamos haciendo Invasión del Amor de Dios. Y el día a día y 11 de mayo queremos orar 24 horas seguidas por cada una de tus peticiones. ¿Te gustaría que oremos por algo? Yo me tengo que preparar en eso. ¿En qué decir? La gente sale a la calle y no sabe evangelizar. No sabe testificar su propio testimonio. No sabe orar por sanidad. Mirá al lado, pero hasta hoy no me van a decir. Hoy vas a salir empoderado de este lugar. Hoy vas a salir impartido de este lugar. Hoy vas a... No sabe orar por milagros. ¿Y dónde le oro? ¿Cómo le oro? Y no sé si le hinco en el ojo. Dile al de al lado, le voy a meter mano. Dile así, no. Voy a declarar palabras sobre la persona. Voy a proclamar la justicia de Dios. Amén. Tenemos que orar por milagros, tenemos que aprender a orar, pero tenemos que aprender a creer lo que Dios lo va a hacer. A los que creen, le siguen las señales. A los que creen, le siguen las señales. A los que no creen, no reciben nada, mi hermano. No fluye. Dios no fluye porque no cree. Amén. Entonces, evangelismo sobrenatural. ¿Y qué más es invasión? Afirmación. De frutos. Porque van a venir frutos. Pastores, ya tendría que estar pensando en un culto más. Ya tendría que estar pensando en tirarle aceite al terreno del vecino y comprarle el terreno del vecino. Ya tendría que estar pensando en comprar nuevas sillas. Ya tendría que estar planificando, claro. Porque si vos estás creyendo que va a venir una multiplicación y no te mueven en pos de eso, tampoco va a venir. Vuelvo a repetirte. Si vos estás creyendo que va a venir multiplicación y no te mueven en pos de eso, tampoco va a venir. Voy a alquilar un lugar más grande. Voy a buscar un lugar más grande. No vas a alquilar más. Vas a comprar tu propio terreno. Vas a tener tu propio auditorio. Mírala al lado, decíle, al tiqui, taca. Efectivo, efectivo. Tiqui, taca. ¿Lo creen, mi hermano? ¿Lo creen? Tenemos que entender eso. Invasión tiene varias etapas. Si podés volver, Emilio, al calendario. Tiene varias etapas. 7 de abril hasta el 20 de abril. Lo que hacemos es preparar a las personas. Preparar. Si no estamos preparados, todos estos días ando trotando, ando corriendo, me ando preparando. ¿Por qué? Porque sé que tengo que rendir. Sé que... Ayer me dijeron, che, Fabián, dormiste dos horas y todavía estás despierto. Porque cuando vos estás preparado, podés resistir. Cuando no estás preparado, no resistís nada. ¿Se entiende? Ay, pero mucho tiempo parado. Cuando vos estás preparado, resistís. Cuando no estás preparado, no resistís nada. ¿Se va entendiendo? Cuando vos estás preparado en oración, mirá, se levantarán, mirá, ríos, se van a levantar una cantidad de cosas, pero delante de ti van a caer. Cuando vos estás preparado en oración, cuando vos estás preparado en ayuno, ah, sos tan sensible al Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Mirále al lado y decir, tenés que prepararte más. Nos preparamos en qué decir. Pastores, enséñenle a evangelizar a las personas. Enséñenle. Nosotros les pasamos un manual donde es para ayudarle a ustedes, para que ustedes puedan enseñarles. En el devocional de 71 días también está todo eso. En el manual, en el libro de invasión de lo sobrenatural, también está eso. En el libro de gente común sobrenatural, también habla de movernos en fe, de fluir en fe. Si vos querés que tu gente fluya en milagros, fluya en sanidades, vos tenés que buscar algo que active, algo práctico que active. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? Entonces, necesitamos prepararnos. Necesitamos preparar el equipo en santidad. Mirále al lado y decirle, si estás medio sucio, ahora te vamos a limpiar. Decirle así. Claro, porque la santidad es limpieza, la santidad es pureza. La santidad... Y hay algo que es clave. Donde hay santidad, hay sensibilidad al espíritu. Una persona que no está en santidad, no puede oír la voz de Dios. No puede sentir los impulsos. Pero a mayor santidad, mayor sensibilidad. Mirále al lado y decirle, wow, creo que Dios tiene que hacer algo en nosotros. Nos preparamos en qué manos preparamos. Nos preparamos no solamente en qué salir a decir, en oración nos tenemos que preparar. Ponemos a la iglesia a orar. Venga a orar. Y hoy decía algo, Luis, no se preocupe por la cantidad que vengan a orar. Uno hará oír a cien y dos a diez mil. Vos necesitás que alguien pueda venir a orar. No te preocupes, establece tabernáculos. Horarios, fíjate tabernáculos en diferentes horarios. Establece y comienza a orar. Comienza a vos. Invitá a la iglesia. Miren que va a haber un tabernáculo. Aquellos que quieran venir a orar, venga, están totalmente invitados. Y van a comenzar a venir personas que se van a pegar a vos. Que van a comenzar a orar con vos. Que van a comenzar a clamar en el mismo horario. Cuando no había tabernáculo en la iglesia, yo me iba a las cuatro de la mañana a orar en la iglesia. Solito. Peleaba con los mosquitos y todo. Estaba ahí, pero estaba orando. ¿Por qué? Porque la gente quiere, quiere tener, quiere que Dios le use, pero no quiere estar con Dios. Si vos estás con Dios, yo he aprendido algo. Tenemos que aprender a disciplinarnos. Si vos no aprendés a disciplinar tu cuerpo, tu cuerpo, viste, vive cansado. Tienes sueño. Dormiste diez horas y es como que tenés ganas de seguir durmiendo todavía. ¿Por qué? Porque falta disciplina. Necesitamos disciplinarnos. ¿Qué otra cosa más? Nos debemos preparar no solamente en oración. Debemos saber qué lugares vamos a ir a tomar la ciudad. Cuando nosotros no sabemos qué lugares vamos a ejercer autoridad, es un problema grave. Tenemos que identificar los altares. ¿Cuántos conocen algún lugar donde hacen brujería, hechicería? Levántame la mano. En su ciudad, levántame. Identifica ese lugar y cuando hay toma de la ciudad, cuando va a haber toma de la ciudad, le decís, pastor, ahí en ese lugar están haciendo brujería. Van a comenzar a caer los altares. Van a comenzar a deshacerse esos lugares. Donde hay portales del infierno, wow, vos te vas y te plantás en ese lugar y ahora van a haber portales del cielo abierto. Donde había muerte, Dios va a comenzar a traer vida. Donde había desesperanza, Dios va a traer esperanza. ¿Me va entendiendo? Tenemos que identificar esos lugares. Son clave que nosotros identifiquemos esos lugares. Qué feo que es cuando nosotros estamos en un lugar y no sabemos lo que está sucediendo en esa atmósfera. Los brujos entran a la iglesia y tiran todas sus porquerías. Conozco brujos que, miren cantidad de brujos que hemos encontrado en la iglesia. Gente que se va y comienza a tirar todos sus trabajos en la iglesia para poder paralizarle la salvación. Para poder parar el crecimiento, para poder parar, para querer enfermar a los líderes, a los pastores. ¿En serio? Ellos no tienen problema, ellos van a orar. Tenés que orar. Le doy una recomendación, pastor. Oren para que los pactos se rompan. Los pactos que hicieron entre brujos se rompan. Para que ellos se confundan y se peleen entre ellos. Oren para que se dividan los brujos. Ellos tienen pactos, no se quieren ninguno de ellos, pero tienen pactos. Pactos de sangre que los unen. Pero vamos a orar y vamos a romper eso. Dios dice en su palabra, un reino dividido contra sí mismo perece, dice la palabra. Amén. Tenés que entender algo, tenés que orar. Ay no, pero no sé si yo veo ahora. Señor se divide, Señor se divide. Todos los pactos de brujos que hicieron, los pactos que hicieron entre ellos se dividen. Pactos de muerte, pactos de rebeldía, pactos de hechicería, pactos de brujería se dividen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. Lo que los unía a ellos ahora se dividen, se dividen y el nombre de Jesús se seca. ¿Me va entendiendo? Tenemos que orar, mi hermano. Dile al que está tú, qué lindo que se está poniendo esto. Identificamos los lugares. Donde vos conocés que hay un altar, ahí es donde vos tenés que ir a tirar aceite y plantar una estaca. Si hay corrupción en la legislatura, ¿dónde tenés que ir a plantar esta estaca? En la legislatura. Si tenés diputados chantas, acá en Chaco, no hay, no hay poco. Entonces hay que ir a plantar lugares en esos lugares. Hay que tomar el poder ejecutivo. Hay que ir a tomar el poder legislativo, el poder judicial. Hay veces decimos, no entiendo por qué la justicia no se mueve, no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está totalmente, es como que está nublada sus ojos. Y nosotros lo tenemos que liberar. Diré al que está a tu lado, tenemos que liberar la atmósfera. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Ejerciendo autoridad. Otra de las claves que es muy importante, nos preparamos para la caravana. ¡Wow! Prepárese para la caravana, mi hermano. Haga caravana verdaderamente, que sean de bendición. Caravana que puedan ser verdaderamente de impacto para la ciudad. Pero Fabián, somos cinco solamente. ¡Ah! Cinco. No te preocupes. Poné un parlante detrás de tu bici, de tu moto. Le metí sonido y salí. Hacé ruido. Tu fe va a desatar que muchos te sigan. Tu fe va a desatar que muchos puedan correr detrás de ti. ¿Me va entendiendo? Conozco pastores que solamente ellos dos no me hacían la caravana. Y tocaban bocina y todo lo demás le miraban. Y nadie entendía nada. Ahí está el pastor Héctor, la pastora Alejandra. Ellos eran siete nada más, seis en la iglesia. Y hoy contaban sus testimonios, son más de mil personas. Y eran seis. Y había que hacer una caravana, me imagino. Encima no teníamos ni auto. Entonces tenía que ir uno en la moto adelante. Me imagino esa situación. Pero si no lo hacés tampoco, va a venir la bendición. Dile al que está a tu lado, tengo que hacer la caravana. Nos tienen que ver. Amén. Salimos a la calle. Y cuando salimos a la calle, durante tres semanas nos preparamos. ¿Para qué nos preparamos? Durante esas tres semanas salimos, en la primera semana, alrededor de la célula, de la Casa de Paz, del Grupo de Vida, como lo llame usted. Ahí alrededor, dos cuadras, dos cuadras, dos cuadras, alrededor de ellos salimos a demostrar poderes sobrenaturales. A los vecinos, le invitamos a los vecinos. Ninguna célula va a crecer a menos que nosotros lo trabajemos. Dile al que está a tu lado, lo tenemos que trabajar. Las plantas no se desarrollan por desarrollarse. Se desarrollan porque hay alguien que la trabajó al costado. Las malizas se desarrollan en cualquier lado. Pero las plantas frutíferas las tenemos que trabajar. No sé si me estás entendiendo. Lo que produce fruto lo tenemos que trabajar alrededor. La maliza se desarrolla sola. Pero lo frutífero lo tenemos que trabajar. Dile al que está a tu lado, lo voy a trabajar. Tienes que trabajar alrededor de esa persona. Tienes que trabajar en el carácter de la persona. Tienes que trabajar en tu célula. Tienes que trabajar en esa área. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios va a derramar un crecimiento. ¿Cuántos líderes hay en este lugar? Levantenme la mano. Wow. Lo demás son todos pastores. ¿Cuántos líderes son en su casa? Padres, madres en su casa. Aleluya. Hoy vamos a orar por liderazgo sobrenatural. Necesitamos entender esto. Tengo que salir alrededor. Y ahí comienzo a obrar. Comienzo a fluir. La semana siguiente lo hago en un barrio. Elijo un barrio. Salgo alrededor de ese barrio. Y a demostrar poder sobrenatural. Elijo un barrio. O tomo el barrio de la célula. Donde recorro todo el barrio invitando. Visitando. Hablando. Hay personas que vos cuando le haces invasión. La persona va a decir. Estoy apurado. Listo. Pero te relleno. Te rellena. Tranquilo. Vos dejalo. Vos recibí. Hay otras personas que cuando vos llegás. Te van a prestar más atención. Y comenzás a hablarle. Y vos vas a mirar que estás rellenando. Dios tiene la solución a tu problema. Y ya comenzás a predicarle. Ya le comenzás a hablar de Dios. Mira. Te puedo contar algo. Tenés un minuto. Te cuento. Sabes que yo vivía la misma condición que vos vivís. Pero desde el día que le creí a Dios. Dios transformó mi vida. Transformó esto. Transformó aquello. Y ya le estás testificando. Ya le estás hablando de Dios. ¿Te gustaría que recibiera a Cristo en tu corazón? Sí. Repetí conmigo. Señor Jesús. Ahí. Pac. Orá por milagro. Ahí lo vamos a meter. Lo vamos a esconder. No, no, no. Ahí en la vereda. En el medio de la calle. Ahí le tenés que orar. Ahí. En la bicicenda. Ahí le tenés que orar. No le esconda a las personas. A las personas no lo tenés que esconder. Jesús. Jesús estaba orando. Y oraba por milagro. Y todos podían ver los milagros. Los mayores milagros de Jesús no fueron en el templo. Fueron en la calle. Mirá al lado. Creo que hoy hace más callejero. Decir así. Amén. 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 Entonces, las terceras semanas nos metemos en todos lados. Hospitales, sanatorios. Nos metimos en institutos, en lugares públicos, colegios. Como decía el pastor Josué, métase en colegio. Hay chicos que están deprimidos y vas a llegar con una palabra correcta, con una palabra justa. ¿Se entiende? Trabajamos ahí. Ahí es donde nosotros tenemos que ponerle toda la atención. Necesitamos ser sensibles. Hoy voy a orar para que Dios traiga sensibilidad al Espíritu Santo. Vas a sentir la presencia de Dios. ¿Lo crees? ¿Vos que levantaste la mano ahí? ¿Vos? ¿Sí? No, no, no. Allá atrás. Ella. Sí. Dios está por visitar tu casa. Tu casa va a ser transformada. Tu casa va a ser transformada. ¡Wow! Tu casa va a ser transformada. Viene restauración total en todas las áreas. Viene restauración total. En tu matrimonio específicamente. Viene restauración total. ¡Wow! Siento la presencia de Dios. Siento la presencia. Tu finanza va a ser transformada. En este lugar viniste así ahorcadita. Pero vas a volver con una palabra de liberación. Dios trae liberación en tu finanza. Dios trae liberación en tu finanza. ¡Ah! Dale el aplauso a Jesucristo. Tenés que entender algo. La gente necesita ser ministrada. La gente necesita ser liberada. La gente necesita... Los jóvenes, jóvenes, no le tengan temor. Hoy contaba un testimonio a la mañana. No tengan temor. ¿Saben cuántos papilones he pasado? Claro, la gente no quiere equivocarse. Los adultos son más... Es como que dicen... Son tan diligentes que se olvidaron de fluir en lo sobrenatural. Mirale al de al lado y decirle... Tenés que salir de tu sector de comodidad. No, pero yo ya soy mayor, no puedo así. No, no. A veces Dios te está queriendo usar y te está limitando vos. Tenés que mirar al de al lado. Tenés que fluir en lo sobrenatural. Jóvenes, salgan a la calle como leones. Salgan a la calle a ganar la salma. Jóvenes, salgan a demostrar a Cristo en la calle. Salgan a la calle a demostrar a Cristo. No tengan temor. Salgan a la calle. La calle, wow. Para mí, el mejor púlpito que tengo es la calle. La calle es mi lugar de entrenamiento. La calle, wow. Yo te puedo enseñar a profetizar en este lugar o también te puedo enseñar a profetizar en la calle. Donde no tener una atmósfera, donde todos están adorando. Aleluya. No, no, no. Ahí no hay nadie. No oro en lengua, no hay una cantidad de cosas. No hago eso. Pero ahí en la calle, ahí se ganan las almas. Fuimos diferentes. Tengo desde mi equipo. Fuimos a comprar algo y estaba comprando algo. Y la persona dijo yo, disculpame, vos tenés un familiar así, así. Sí. Y como lo saben, soy cristiano. Dios está para hacer esto, esto, esto y esto. Y se quebró a llorar. ¿Quieres recibirlo a Cristo en tu corazón? Sí, con mucho gusto. Y se repetí conmigo en el nombre. Ahí por la puertita. Ahí estaba. Y ahí le estaba. Vení, trame tu cabeza acá en el nombre. ¿Se entiende? Tenemos que hacer, tenemos que mostrarle a Cristo vivo. El pastor Josué. Ah, este hombre, este hombre está re loco. Él tiene negocio, él es empresario. Escucha esto, escucha. Él es empresario. Y él está en el negocio. Y la gente que viene a comprar, le dice, ¿sabe qué? Y ya le comienza a hablar de Cristo. ¿Saben qué? Eso es, qué lindo que es. Cuando nosotros podemos ver. Me contaba, ¿no está Marita? ¿No está Marita? Bueno, le podemos hablar mal de ella. ¡No! Le digo nomás. Marita es la secretaria del pastor Josué. Que trabaja en la parte de su pinturería. Y ella me dice, viene Josué, chamego. Dice así. Y viene el cliente y le habla de Dios. Le ora a este. Le ora a este. ¡Wow! Eso es un espíritu joven, hermano. Qué lindo que es que nosotros podamos beber de eso. Qué lindo que es que nosotros podamos aprender de eso. No perdamos el espíritu evangelista. No perdamos el espíritu evangelista, mi hermano. Prediquemos ahora y fuera de hora. Prediquemos en todo tiempo. ¿Me va entendiendo? Me va entendiendo, dale, dale, el mejor aplauso al Señor. Y la persona que ganamos, la persona que ganamos al otro día lo visitamos. Al otro día visitamos. Tratamos de visitar rápido. ¿Por qué? Porque invasión no es solo ganar, sino también afirmar. Pastores, planifique ya sus fiestas de bienvenida. Planifique sus encuentros de sanidad interior, retiro de sanidad interior. No sé cómo lo llama usted. Retiro de sanidad interior y liberación. Planifique fiestas de bienvenida. Planifique cultos para las... Ustedes saben que yo encontré un común denominador. Las veces que voy a hacer una reunión y le decía a las personas, miren, este domingo en un discipulado, este domingo va a ser un culto para la familia. Olvídate, esa reunión está llena, repleta. Puedo hablar, decir, vamos a orar por sanidad interior en la familia. Mira, vas a tener reunión llena. Y la gente, llora y feo. Algunos lloran. En serio. Se liberan las personas, vienen los familiares, vienen los matrimonios. Haga, planifique desde ahora. Las cosas que no son planificadas es cuando nosotros comenzamos a improvisar. Pastor, no improvise. Esto es para los pastores. No improvise nada. Planifique. Los planes bien pensados, dice el libro de Proverbios, es éxito seguro. ¡Wow! Tenemos que aprender a planificar. Nosotros tenemos toda la actividad planificada durante todo el año. Claro que por ahí hay situaciones y lo vamos cambiando porque el Espíritu Santo nos va modificando. Hay cosas que nos van modificando, cambiando. ¡Gloria a Dios! Pero durante todo el año ya tenemos planificados los sábados de fiestas de bienvenida. ¿Cuándo termina la escuela de vida? ¿Cuándo la escuela para nuevos creyentes? Para ABC, la escuela para líderes de casa de paz. Ya tenemos planificado todo. Dile al que está a tu lado, planificar. Es tan importante. Cuando nosotros no planificamos, no sabemos ni cómo vamos a firmar a las personas. Planifique visita. Planifique pastor. Porque hay pastores que dicen, ¡ah! ya terminó invasión. Agarraron los folletos, tiraron todos los folletos. No, 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 no. Ahí comienza lo mejor. Ahí comienza la cosecha de los frutos. Pastor Gustavo, pastora Tere, vengan para aquí. ¿Hay alguna acá, otro pastor que haya hecho invasión y le haya ido muy bien? Crecieron, se multiplicaron. El pastor Gustavo y la pastora Tere me van a ayudar con el pastor Josué y la pastora Betty a administrarlo ahora. Le vamos a meter candela, hermano. El pastor Gustavo, denle un aplauso, denle un aplauso al Señor. Ellos contaban su testimonio hoy a la mañana. Solamente eran 200. ¿Era así, pastor? Eran 200 y es como que ya, viste, que cuando son las mismas personas, una cierta cantidad de años, hay una gana de espiojar, te tenés, viste. Y el hermano ya se sienta a 22 poses sentado. ¡Ah! El hermano. Esta es mi silla, dice acá en el nombre. ¿Nombre? Dice Fabián Gómez. Dice así, ¡ah! Nadie me la toca. Dice, ¡ah! Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nos conformamos. Invasión del amor de Dios, pastor. Escúchame esto. Líderes, obreros, personas que vinieron por algo nuevo. Invasión del amor de Dios nunca te va a dejar en la misma condición. No te va a dejar. Pastor, escúchame esto. Si no te funcionó, es porque probablemente tenés que hacer ajustes. Y si estás desesperado por multitudes, multitudes es uno, es dos, es diez, es veinte. Hablaba con un pastor de Tehuacán, México. El pastor César Díaz. Y él me dice, veinte años donde nadie entraba a la iglesia. Todos se iban. Teníamos veinte personas en la iglesia. Invasión 2018, dice, todavía no se produjeron grandes cosas, dice. Pero hay algo que le tengo que decir. Yo hace veinte años no entraba nadie a la iglesia. Y en lo que va de esta semana que todavía no comencé a invasión, nueve personas nuevas vinieron a la iglesia. Personas que nunca conocieron de Cristo. Las almas van a venir. Porque donde hay oración, donde hay clamor por las almas, hay una atracción en el espíritu. Y las personas comienzan a venir. Invasión te va a llevar a ver las necesidades de las personas. Te va a llevar a ver el dolor de las personas. Te va a llevar a ver el dolor. Y si vos no haces nada, hay personas que cuando ven el dolor le quieren dar, le quieren dar un medicamento. Y eso tiene límite, mi hermano. Pero cuando nosotros entendemos que somos los portadores de la llama sagrada, que somos los portadores del manto de Dios, verdaderamente invasión va a transformar cosas en nosotros. Va a transformar cosas en nuestro equipo, en nuestro ministerio. Ese matrimonio. Matrimonio, tómense la mano. Pónganse de pie. Dios lo está llamando. A ustedes dos, Dios lo está llamando. Basta. No le pongan más ningún tipo de argumento al Señor. Dios lo está llamando a ustedes dos. Lo está llamando. No sé qué, son de su equipo, Pastor. ¿Quién es su Pastor? ¿De dónde, Pastor? Dios lo está llamando de Rosario. Dios lo está llamando a eso. Lo está llamando. ¡Wow! Lo está llamando a levantar empresarios. Lo está llamando a ganar empresarios. Lo está llamando. Hay una unción empresarial muy fuerte que está derramándose sobre ustedes. Veo negocios y veo empresas que comienzan a desatarse. No solo van a trabajar en un área, van a trabajar en muchas áreas. Pero sobre todo van a meterse a lugares que nunca esperaban meterse. Siento la unción. ¡Ah! La unción de milagro está cayendo sobre ustedes. Hoy escuchaba algo. Pastores de Ecuador, pónganse de pie. Todos los pastores que están de Ecuador, pónganse de pie. Dios está por despertar una ola de salvación sobre Ecuador. Sus iglesias le van a quedar chica. Sus iglesias le van a quedar chica. Pastor Nerison va a tener que ir de este lugar y va a comenzar a mirar terreno. Va a tener que ir de este lugar. Hay un pastor de Ecuador que le donaron cuatro hectáreas de terreno, cuatro manzanas. ¿Cree usted? ¿Me acuerdo qué pastor? ¿Usted? ¡Wow! Dios le está diciendo, yo te voy a ampliar la mente. Voy a ampliar. Voy a llevar a un nuevo crecimiento, nueva multiplicación. Siento la presencia de Dios sobre ustedes. ¡Oh, Espíritu de Dios, tócalo, Señor! Tócalo con tu presencia, Señor. Tócalo con tu unción, Señor. ¡Más, más, 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 más. Puedo sentir el fuego de Dios derramarse en este lugar. ¡Wow! Punta Arenas, Varder en Fuego. Punta Arenas, Varder en Fuego. Viene una multiplicación sobrenatural. Viene una multiplicación. Pastora Tere, venga. Pastor Gusti, quiero que oren por él. Quiero que impartan lo que ustedes han recibido. Impartan sobre el Pastor Oscar. Impartan sobre este hombre de Dios. Impartan, impartan, impartan. Pastor Josué, Pastora Betis, quiero que me ayuden a ministrar. Todos los pastores que están en este lugar, venga. Quiero que corran los pastores que están desinspirados por crecer. Los pastores que quieran multiplicación, corra, corra, corra. Esto no es para quedarse, es para que corra. Pastor Josué, Pastora Betis, quiero que oren. Quiero que profeticen sobre ellos. No tengan temor de soltar palabras. Suerte, hay un mando profético en este lugar. Espíritu de Dios.